Yo no fui parte de Cambiemos, por lo tanto no podría nunca ser candidato de Cambiemos. Yo no soy ni radical ni del PRO, yo soy peronista, orgulloso de ser peronista además. Quiero que el próximo gobernador de la provincia sea peronista, pero de un peronismo distinto, de un peronismo renovado, de un peronismo que haga las cosas con una planificación adecuada, que tenga un equipo de gente profesional, bien formado, transparente, que siga su accionar en base a una planificación y que sea muy responsable de lo que se está haciendo. Yo quisiera que sea justicialista, pero de ninguna manera podemos tampoco, como te decía hace un momento, pretender llevar adelante un proyecto político en forma aislada o solitaria. Tenemos que unirnos con los demás sectores también. Y en este aspecto quiero ser claro en esto. Tenemos que priorizar a La Rioja. Primero está La Rioja. A nivel nacional podremos tener cada uno el pensamiento que quiera. Los de Cambiemos apoyarán a Macri, no sé, o al candidato que se presente. Nosotros los justicialistas apoyaremos al candidato que está difícil en el justicialismo, ¿no? Está bastante complicado en el justicialismo en realidad. Pero quisiéramos tener un candidato a nivel nacional también. Ahora, la cuestión nacional se dirimirá después, se dirimirá en agosto, en octubre. Pero ahora prioricemos La Rioja, prioricemos las coincidencias que tenemos respecto del modelo de provincia que queremos, antes que las diferencias que podamos tener de pensamiento político a nivel nacional. La sociedad política con Martínez, ¿cómo es actualmente? Nosotros tenemos una muy buena relación. No solamente con Martínez, con muchos otros sectores de diferentes partidos políticos que tenemos una comunidad de pensamiento. Por supuesto que Julio es la figura más relevante, porque ya fue varias veces candidato a gobernador, porque es senador nacional, porque tiene un posicionamiento político muy importante. Pero no solamente con él, con varios sectores y figuras políticas que tenemos el mismo pensamiento, tenemos un criterio. Y bueno, hay que aunar ahora, hay que, obviamente, que se apuren los tiempos para determinar quiénes van a ser las personas que estén en mejores condiciones de encabezar ese proyecto. Y esto será seguramente en los próximos días. La última, doctor. Pero muchos se los imaginan juntos en una fórmula con Martínez. Mire, es difícil en ese caso. Porque, a ver, cada uno tiene responsabilidades específicas. Pero, bueno, yo creo que sí tienen que estar todos los sectores unidos, ¿no? Eso sí. Habrá que ver de qué manera se puede llevar adelante una construcción política que permita ser fuerte desde lo electoral y tener la posibilidad real de cambiar a la provincia. Y aquí tenemos que participar todos, reitero. Ahora, los nombres. No pueden pesar los nombres por sobre el proyecto. Tiene que ser primero el proyecto. Entonces, prioricemos. ¿Quién es el hombre o la mujer que está en mejores condiciones de encabezarlo? El hombre o la mujer que está en mejores condiciones de participar de esa fórmula. Tanto a nivel provincial como en cada uno de los departamentos. Y en ese sentido yo voy a ser muy respetuoso de la voluntad del conjunto de la dirigencia política. Pero, fundamentalmente, del conjunto de la sociedad. Quien la sociedad diga que es la persona que mejor lo representa en un proyecto político distinto que el que tiene el gobierno, esa persona debe encabezarlo. ¡Gracias! ¡Gracias!